Bien, pues en esta breve entrevista, pero también en un evento que sinceramente fue muy emotivo aquí en Phoenix, Arizona, con una de las figuras muy importantes que, como le decía yo, este muchacho Ventura Alvarado, que ha puesto en el mapa del mundo futbolístico lo que vendría siendo la geografía mundial del balompié, del fútbol sóccer, a Phoenix, Arizona, puesto que Ventura Alvarado es un joven que surgió de aquí, del fútbol urbano, como le dijeran, de las ligas, de los torneos, e incluso estuvo también en el Club Tuzos por acá, que dirige Jessica Dena en Phoenix, Arizona, y que, como todos sabemos, está jugando con el América, también ha sido convocado por la selección de Estados Unidos, va a Alemania y posiblemente, pues él va a estar con el equipo de las varas y las estrellas, jugando nada menos contra el campeón mundial Alemania, también se van a enfrentar por allá en su viaje a Europa con el equipo de Holanda, y pues su servidor amigo de siempre, Luis Lim, desde aquí, desde este que se llama el Desert West Park, por acá, la cancha sintética, pues más concurrida del oeste de la ciudad de Phoenix, la capital del estado del Gran Cañón, les informa pues, para gocampeones.com, patrocinado también por Prensa Hispana, el periódico número uno de acá de la comunidad hispanohablante, de esto que vendría siendo, pues, el Phoenix y su área metropolitana, así es de que, nos vamos a la carrera ahorita para descargar y seguir transmitiendo por todas las redes sociales, por el Facebook, por el Twitter, por el YouTube, por el Instagram, y también por gocampeones.com, esta web, esta página digital, esta revista, que, pues, es la número uno a nivel regional, acá en el suroeste de los Estados Unidos, a nivel mundial en México, también, donde nos están visitando, muchas gracias a todos por seguirnos, hemos estado, pues, aquí tomando fotos, tomando videos y todo, lo que vendría siendo, pues, el reconocimiento que le entregó Jesse Cadena, el representante de Tuzos, a Ventura Alvarado, así como a sus padres también, como estamos aquí, pues, transmitiendo en vivo y a todo color, desde Phoenix, Arizona, para el mundo, así es que, estamos, pues, en noticias del momento, aquí en gocampeones.com, también en revista Arizona.com, Luis Lim, servidor y amigo de siempre.